bueno hola chicos cómo están espero que bien tengo un par de cosas para comentar que es por el tema este que estuve creo que cuatro o cuatro días sin subir vídeo entonces antes de empezar la partida les voy a explicar por qué bueno el caso es que no tuve tiempo porque estoy con la escuela y estas cosas y no no tuve tiempo de subir aparte hoy voy a subir este gameplay yo sé que les prometí uno de las series mods pero este lleva menos tiempo y como tampoco tengo tiempo mucho tiempo hoy este como te quita menos tiempo voy a hacer este en cambio en los otros y yo una de las series mods son 40 minutos para grabar más lo que hay que editar y renderizar y esas cosas después subirlo tarda un poco más que esto que son de 8 a 10 minutos entonces lo que voy a hacer eso voy a hacer subir este hoy y mañana voy a subir una de las series mods así que les pido mil perdón bueno ahora vamos a empezar pues van a jugar una partida por grupo así se puede les muestro como así que es solamente es solamente por eso que no no puede subir porque no tenía tiempo así que mañana voy a subir una de las series mods y hoy voy a subir ya hago a ver ah y también quería comentar que la serie de lobby su reto la voy a parar más o menos por un mes o algo así porque no 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 es la serie que más problemas tengo no me deja si crashe al minecraft por ahí tengo que reiniciar la computadora y no no puedo entrar y no me equipe el otro arma me cago en todo bueno se me crashe a el ordenador y no no puedo entrar así que es medio medio en volante andar reiniciando la computadora y la voy a dejar a esa serie por un mes más o menos hasta que pueda arreglar no puedo entrar todo así que ahora vamos a ver me hace francotirador bueno así es asistencia a ver tiramos ahí casi casi tiramos ahí estamos capturando esta a ver si podemos bien 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 me mato bueno ahora nos equipamos la lagga la de plasma porque es de plasma va supuestamente el juego yo le digo láser pero es de plasma la equipamos ahí está así les muestro cómo es esta arma a ver también la serie skyblock mañana o mañana o pasado ven que es mucho más buena que la otra mañana o pasado voy a subir también pasa que me estoy turnando un día esto y el otro día lo otro entienden por ahí hoy subo esto mañana subo serie de mods y pasado mañana subo lo que viene siendo skyblock ya tenemos en skyblock es muy poquito los retos que hay entonces con mi compañero nos propusimos a hacer nuestros retos y ya tenemos creo que algo de 5 retos hecho ya seguramente podamos hacer más pero si ya tenemos creo que 5 retos por ahí que van a estar bastante buenos y lo que estamos buscando es más o menos cosas que se pueden hacer en skyblock tampoco nos vamos a poner a hacer una mesa de encantamiento porque no se puede o sea no hay ningún monstruo que te derrope diamante no puedes mirar nada y tampoco la obsidiana y la ajusta la necesaria para el portal que te dan solamente 10 y bueno entonces mesa de encantamiento me la dieron la noveno mierda la mesa de encantamiento no no se va a poder hacer pero estuvimos pensando una armadura de por lo menos un peto de hierro que también es bastante difícil por los zombies una armadura casi completa de oro por los zombies chanchos que eso si que te dropean bastante así que casi completa yo creo que la armadura de oro va a estar bastante fácil bueno otra de las cosas que le quería decir es que esta arma como a ver no tiene no tiene balas para recargar se terminó la partida ganamos no tiene balas para recargar entonces creo que son 100 balas esas de plasma que tiene y con eso te tenés que arreglar en toda la partida así que o sea eso es el único defecto que tiene si te terminaron las balas fuiste no tenés que esperar que te maten y para volver a renacer terminamos tercero a ver cuánto nos dan no nos dieron mucho bueno básicamente duelo por equipo capturar bandera esta está muy buena bueno también es solo de las balas es el único defecto que le veo a esa arma porque no o sea vos te gastas a 100 balas y chao encima no te creo que hay armas secundarias creo no sé o creo que hay una equipación que puede tener dos armas eso lo vamos a ir viendo después bueno otra otra cosa que les quiero comentar a ver si no antes de terminar el video a ver a ver que también creo que vamos a empezar una serie multijugador para reemplazar lo que sería la de low y su reto voy a empezar una serie multijugador con el mismo compañero que estoy haciendo skyblock pero en un mundo de faula o sea no skyblock ni ningún mapa en especial sino que un mundo por defecto y va a empezar así o sea un minecraft pero multijugador multijugador así que eso es todo lo que tenía que comentar espero que les haya gustado la partida aunque no es una partida de la wow que casi siempre hago fue una partidita eh para mostrarles lo que viene siendo el duelo por equipo captura de bandera así que bueno espero que les haya gustado el video dejen su like comenten y suscríbanse al canal si no están suscritos y nada gracias por ver el video y nos vemos en la próxima hasta luego